Es una calle, este aguado donde estamos, donde durante 5 años estuvo paralizado todo, no se podía ingresar al barrio, hoy ya llegó el asfalto. Es una obra compleja que se inició a través de proyectos que elaboramos en el municipio y que reelaboramos. Es una obra que abarca gran parte del barrio Atilio Rosso, que hoy está siendo urbanizado, que tiene agua, que tiene cloacas, que el Sanjón también, cuando uno entra a Villa Oculta, va a quedar tapado. Y esta cuadra de asfalto, digo, estamos en un 60% y lo que estamos haciendo es a ver hasta dónde llegamos en estos días para después trasladarle al intendente que viene al momento que nos encontramos. ¿Y esta obra con qué fondos se está haciendo? Estos son fondos internacionales del BID. Hicimos un gran trabajo, los equipos hicieron un gran trabajo. Vino el BID aquí, monitoreó las obras, las puso en sintonía, llevó los certificados, las recorrieron muchas veces y eso nos trajo aparejado que los fondos sigan viniendo, que las gestiones sigan como lo habíamos previsto y las obras también. Digo, son momentos críticos, pero esperamos que con gestión esto se solucione. Aquí hay asfalto, pero un poquito más al oeste y un entubado. Sí, está el Sanjón, cuando uno pasa el puente de hierro y entra a Villa Oculta, ahí hay un Sanjón, hubo que correrlo. Pero lo más importante está en lo que sucedió adentro del barrio Atilio Rosso y lo que está sucediendo. Aquí tenemos un jardín de infantes. Todo eso va a quedar asfaltado. El entubado también del Sanjón. Cuando uno asfalta, los desagües cloacales son de otros tiempos, hay que trabajar sobre ellos, hay que trabajar sobre el agua potable. Se trabajó también por la iluminación LED. Digo, si uno mira para atrás tres años este barrio y lo mira ahora, el cambio, te lo pueden decir los vecinos, ha sido sustantivo. Bueno, usted habló recién de un cambio de gestión, ya no queda más que un par de semanas y ya tenemos fecha y horario. Sí, va a ser el sábado 9 a las 10 de la mañana, va a ser el traspaso, pero aunque ustedes no crean, queda mucho por hacer. Y esta visita no es una visita para solo contarles a ustedes, sino es para hablar con los vecinos, para hablar con los técnicos, para hablar con aquellos que estén a cargo de la obra y poder monitorear los últimos 10 días de obra y para ver cómo siguen. Es parte de la transición también.